Y nos lo enviamos para ustedes amigos, vamos tratando de complacerles en esta noche, vámonos, venga ¡Yay compadre! ¿Cómo pedirle a ciego? Que mire, ¿Cómo pedirle al muro que hable? ¿Cómo pedirle a ti? ¿Cómo pedirle a ti? Que le ame Cuando se acaba el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza quiera viva Maldito estrés y un maldito dolor que me matan día a día Maldito amor, maldito amor, mil gracias Maldito, me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo Porque llevo días que no la miro Porque llevo días que no he dormido Porque llevo días de botellas y sigo vivo Cuando se acaba el amor, se acaba todo, ya ni la esperanza quiera viva Solo un maldito estrés y un maldito dolor Maldito amor, que me mata día a día Maldito amor, maldito amor, mil veces, maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldito Porque llevo días que no he dormido Porque llevo días que no la miro Porque llevo días que no la miro Siento que muero y que sigo vivo Bueno, pues ahí está mis amigos, con mucho gusto Estamos... Maestrón ¡Maldito amor! Música 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 Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Tan si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando en fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Por este tema saludamos a la familia Villanueva La muchacha dice que yo soy poder quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No te quiero que llegue a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No te quiero que llegue a un amor y yo me consigo ¡Pura sabrosura! ¡Pura sabrosura! Soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No te quiero que llegue a un amor y yo me consigo ¡Como goza mi gente esta noche! ¡Pura sabrosura! ¡Pura sabrosura! Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Las muchachas me dicen que yo no soy un hombre que amado No puedo enamorar porque estoy comprometido Que soy un borracho, soy bizoso y sin embargo Donde quiere que llego a un amor yo me consigo Que soy un borracho, soy bizoso y sin embargo Donde quiere que llego a un amor yo me consigo Que soy un borracho, que soy un borracho, que soy un borracho Porque nunca no sé lo bueno, que soy un borracho Yo sigo a macho y tontero Los casados, porque nunca no sé lo bueno Los recasados, lo siguen más que tontero Que soy un borracho, soy bizoso y sin embargo Donde quiere que llego a un amor yo me consigo Que soy un borracho, soy bizoso y sin embargo Donde quiere que llego a un amor yo me consigo Se acabó ahí el papel quemado Muchas gracias La loquera, vamos a ver la rodilla, dice sí Música 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 Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, 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 juramento musical Música Cintura, 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 cintura y cadera Cintura, 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 juramento musical Música 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 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueños, déjame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte, amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, aline mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Si mi vida no tendrías sueños, déjame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte, amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, aline mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Que bonito, que bonito, estamos bailando esta noche Estamos bailando Vale, suéltale compa Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Abra tiene el dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen centenario Por la joya que brilla en su pecho Abra todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno gabachio Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un coro de ese pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero usted necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda arribando el pellejo Con las leyes o con el patrón Bueno, para los que les gustan los corridos Mi compa, ahí tenemos Con este tema saludamos a la familia Villanueva ¡Gózala! La muchacha dice que yo soy poder quemado No puedo enamorar porque soy comprometido La muchacha dice que yo soy poder quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, soy mío, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy mío, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! Yo soy un borracho, soy mío, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! mi gente esta noche. Las muchachas dicen que yo no soy papel quemado, no puedo enamorar, porque estoy comprometido. Las muchachas dicen que yo no soy papel quemado, no puedo enamorar, porque estoy comprometido. Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. Porque no conoce lo bueno, yo sigo a machi sotero. Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. Que soy un borracho, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. Que soy un borracho, soy sin embargo, no te quiere que llego a un amor y yo me consigo. ¡Gracias! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical ¡Gracias! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical Cintura, 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 cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, déjame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte, amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte, de vida, mi amor, al iré mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, solo tus lindos ojos, media luna es tu libre boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, solo tus lindos ojos, media luna es tu libre boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti ¡Eres mi alma, eres mi cielo! Eres mi vida, mi amor te quiero, sin mi vida no tendrías sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte que no te quiero más Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte que no te quiero más Alegre mi corazón, todo me gusta de ti El azul son tus lindos ojos, media luna y tus lindas bocas Como olas de tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti El azul son tus lindos ojos, media luna y tus lindas bocas Como olas de tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Que bonito, que bonito, estamos bailando esta noche Estamos bailando... Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene el dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carros del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temían nada En un coro de de semacia tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero usted necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda arribando el pellejo, con las leyes o con el patrón Bueno, para los que les gustan los corridos, mi compa, ahí tenemos... ¡Sobrecito! Ahora una cumbia costeña se llama La Rubia, que todos quieren, venga pues... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Opa! Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Porque siempre tomo superior Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Sino porque sé que es la mejor No la tomo porque sea vicioso Sino porque sé que es la mejor Mueve tenera, vaya y vaya, cosas terribles, a bailar Mueve tenera, con tenis tú, cosas terribles, a bailar Mueve tenera, vaya y vaya, cosas terribles, a bailar Mueve tenera, vaya y vaya, cosas terribles Mueve tenera, vaya y vaya, cosas terribles, a bailar Y todos tomando superior Pasaremos la vida muy contentos Y todos tomando superior Muevete nena, va a ir para acá Con este ritmo que va a bailar Muevete nena, con el ritmo Con este ritmo que va a bailar Muevete nena, va a ir para acá Con este ritmo que va a bailar Muevete nena, va a ir para acá Y se acabó Ahí está bueno, salgo de tu vión Muchachos Vamos a pasar con la música, mis amigos Ahí está, clave en todos reajados El Águila Blanca, mi compa Judiciales a la vista Lamento de reajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay algo más de susto Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedica el compas? Trabajamos de empresarios Tienen pintos de mañosos Bájese pa' revisarlo Le enseñaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? ¿Dónde está ronda volada? Y ya con esto descubrieron Que la troca iba cargada Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se le salgaba el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo ¿Para qué tanto renaco? ¿Por qué no habían avisado? Déjenme la contraseña Y vayasle con cuidado Dígale a la águila blanca Y ojalá y viva cien años Ahora le puede salir a la águila blanca Vámonos Fierro Fierro mi compa Así que los invitamos a bailar A todos ustedes ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, vamos a bailar todos esta noche A ver, con los sombreros puestos ¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos bailando sabrosón! ¡Juro pa' delante muchachos! ¡Eso! ¡Pónganse los soperos! ¡Juro pa' de y largo sí señor! 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 ¡Juro pa' de y largo sí señor 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 señor! ¡Gracias! 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 Me dicen que chupa cosas, yo no sé por qué será Me dicen que chupa cosas, yo no sé por qué será Será por las nhélesitas que no debo de chupar Era por las pelecitas que no dejó de chupar Bájale mi nena, baila mi negrita Bájale al compás, de chupar rosita Bájale mi nena, baila mi negrita Bájale al compás, de chupar rosita Bájale mi nena, baila mi negrita Bájale mi nena, baila mi negrita Bájale al compás, de chupar rosita Esa guitarra Y esta es tu música, mi gente Saludamos a Margarito Larrea Allá en Chacagua ¡Ay hombre! ¡Nuestro saludo a toda la Unión Americana! ¡Oíguelo! ¡Oí! ¡Nuestro saludo a toda la Unión Americana! ¡Nuestro saludo a toda la Unión Americana! Bájale mi negrita Bájale al compás, de chupar rosita Bájale mi nena, baila mi negrita Bájale al compás, de chupar rosita ¡Nuestro saludo a toda la Unión Americana! 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 Con este tema saludamos a la familia Villanueva Las muchachas dicen que yo soy poder quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo Una sabrosura Yo soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo Como goza mi gente esta noche No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me consigo No se quiere que llegue a un amor y yo me siento No se quiere que llegue a un amor y yo me siento Las muchachas dicen que yo no soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Las muchachas dicen que yo no soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo No se quiere que llego a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo No se quiere que llego a un amor y yo me consigo No puedo enamorar porque no conoce lo bueno No puedo enamorar porque estoy comprometido No lo he pasado porque no conoce lo bueno No lo he pasado, no lo sigue más que sotera Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo No quiero que llego a un amor y yo me consigo Que soy un borracho, soy visto, soy sin embargo No quiero que llego a un amor y yo me consigo Se acabó ahí el papel quemado La loquera, vamos a ver La loquera, vamos a ver Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical Música Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical Música Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, juramento musical Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Si mi vida no tendría sueños, dame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte, yo quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, 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 yo quiero del amor, alegrí mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu libre boca Como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu libre boca Como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Con sentimiento Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Si mi vida no tenía sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte amor, te quiero amar, te amo de la vida Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte amor, alegre mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu libre boca Como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu libre boca Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu libre boca Que bonito, que bonito, estamos bailando esta noche Estamos bailando esta noche Vale, suéltale compa Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Abra tiene el dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno gabachio Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temían nada En un coro de de semacia tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero usted necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda arribando el pellejo Con las leyes o con el patrón Bueno, para los que les gustan los corridos Mi compa, ahí tenemos Sabrosito Ahora no, cumbia costeña se llama La rubia que todos quieren Venga pues ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Opa! Esa es la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Esa es la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Sino porque sé que es la mejor No la tomo porque sea vicioso Sino porque sé que es la mejor Me venceré a bailar Ay, bailar Cosas terribles A bailar Me venceré Con plenitud Cosas terribles 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 ¡Sorrir! ¡Somémosse muchachos! ¡Con mucho sabor! Esa negra rubia que todos prefieren Quiere agradecer por su sabor Esa negra rubia que todos prefieren Quiere agradecer por su sabor Pasaremos la vida contentos Y todos tomando superior Pasaremos la vida contentos Y todos tomando superior ¡Muévete nena! ¡Para el pasado! ¡Con este ritmo! ¡Que va a bailar! ¡Muévete nena! ¡Con este ritmo! ¡Con este ritmo! ¡Para el pasado! ¡Muévete nena! ¡Para el pasado! ¡Con este ritmo! ¡Que va a bailar! ¡Muévete nena! ¡Se acabó! ¡Muévete nena! 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 ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Fierro! ¡Fierro, mi compa! Así que los invitamos a bailar a todos ustedes. ¡Sale! ¡Vámonos! ¡A ver, vamos a bailar todos esta noche! ¡A ver, con los sombreros puestos! ¡Ánimo! ¡A ver, con los sombreros puestos! ¡Zapatea al espantano! ¡A ver, con los sombreros puestos! ¡A ver, con los sombreros puestos! ¡Zapatea al espantano! ¡Zapatea al espantano! ¡Zapatea! ¡Zapatea! Algo a tu señor Algo a tu señor Algo a tu señor Y arriba los sombreros Y sigue, sigue Y arriba los sombreros Y arriba los sombreros Y arriba los sombreros Esto es puro sabor de mi tierra Puro Oaxaca Otra y otra Y arriba los sombreros Música Ahora vamos a bailar Música 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 Un corrido por las calles y viudas andoradas Como mi sangre, mi tierra es México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes que han hecho muchos corridos Inspiración, recordaré a mi mundo Y aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas andoradas Un corrido por las calles y viudas andoradas Un rey de amor que es para ti Un merengue amarillo Un rey de amor que es para ti Háblalo con amor y con esmero Tú te sonará en esa panera Tú lo cantas con amor y con esmero Tú te sonará en esa panera Marito, si me lo esperas, tú me estás mamando Porque te quites tanto que yo a la vez te sigo amando Marito, si me lo esperas, tú me estás mamando Porque te quites tanto que yo a la vez te sigo amando ¡Dale sabor! Como si un merengue a Maricruz, un merengue de amor que es para ti Como si un merengue a Maricruz, un merengue de amor que es para ti Yo canto con amor y con espero Como si un merengue de saponero, yo canto con amor y con espero Como si un merengue de saponero, Maricruz, un merengue de amor que es para ti Porque te quites tanto que yo a la vez te sigo amando Maricruz, un merengue de amor que es para ti Porque te quites tanto que yo a la vez te sigo amando Maricruz, un merengue de amor que es para ti Este ritmo y el sabor del acordeón arrecho De Bodio Santana ¡Muévelo! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Maestro de la Familia Vasquez Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es, en amarte jovencita Tu penezo, tu penezo, que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te voy, seguir andando mi gusto es Pero mamacita, yo te voy, seguir dos pasos a donde estés Aunque me dé el balazo Tu penezo, tu penezo, que al cabo mi gusto es Este es mi gusto chiquitita Me eche de juramento Música Pero mamacita, yo te voy, seguir dos pasos a donde estés Aunque me dé el balazo Tu penezo, tu penezo, que al cabo mi gusto La pijera bajar los compas, ahí estábamos comprobaciéndole Que mucho gusto Acá nos vamos a cantar en este momento porque les parece muchachos ¡Ale! Se llama Cordazo del MZ mi compa Una gente pesada esta noche Me apodan el MZ, otros me dicen padrino Tu nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ya está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arreglan la buena Los solucionan su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los costas quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se le está parece el diablo Y pasa, pasan los daños Y el MZ está ordenando ¡Uah! ¡Ele mi compa! La gente sigue operando Y el M no más ordena Los días que son escondados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Los datos lo han hecho en ella Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Levada no se preocupe Atienda bien el mercado Los que son escondidos Los que son escondidos Los que son escondidos Y el M no más ordenan Los que son escondidos Por eso en los que son escondidos Solo con el MZ Solo con el MZ Pura gente pesada Esta noche Vámonos pues Pobrir y cumbiaros Y esto se llama Periquito loco Mi compa Costeño De la flaca De la costa Pobrir y cumbiaros ¡Vámonos! 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 MZ Perico, perico, perico. Perico, perico, perico. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Doña Gordano Caminando, caminando, yo llegué a Tamazotlán En busca de Teresita, que yo no la puedo encontrar Caminando, caminando, yo llegué a Tamazotlán En busca de Teresita, que yo no la puedo encontrar Si no te encuentro, ¿en dónde estarás? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Si no te encuentro, ¿en dónde estarás? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Coro sabor conseño, mi compa Yo mismo me he preguntado, que si sabía lo que hacer Si no encuentro, Teresita, loco, me voy a volver Yo mismo me he preguntado, que si sabía lo que hacer Si no te encuentro, Teresita, loco, me voy a volver Si no te encuentro, ¿en dónde estarás? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Y me he preguntado, ¿en dónde estarás? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Buen ese rejito Uy, muy limo, Charlie Charlie Computer Doctor Vémonos, vémonos, vémonos Y me he preguntado, ¿en dónde estarás? Bueno, pues hacemos un popurrí de la música costeña Descubriados del Sur, mis amigos Vamos a avanzar El recado, mis amigos Vamos a bailar, pues No se me goza la porra que se acaba Con ese recado yo te lo mandé Con la letra de quinta de mi pensamiento Para que sepa que te quiero yo Con toda la fuerza de mi corazón Para que sepa que te quiero yo Con toda la fuerza de mi corazón Ese recado yo te lo mandé Con la letra de quinta de mi pensamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video